Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, se retiraron los fariseos y llegaron a un acuerdo para comprometer a Jesús con una pregunta. Le enviaron unos discípulos con unos partidarios de Herodes y le dijeron, Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad, sin que te importe nadie porque no miras lo que la gente sea. Dinos, pues, ¿qué opinas? ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? Comprendiendo su mala voluntad, les dijo Jesús, Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Enseñadme la moneda del impuesto. Le presentaron un denario. Él les preguntó, ¿de quién son esta cara y esta inscripción? Le respondieron, del César. Entonces les replicó, Pues pagadle al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor Un cordial saludo a todas las personas que escuchan nuestra reflexión dominical. En este domingo vigésimo noveno del tiempo ordinario. Quiero iniciar esta reflexión con una invitación. Los invito a leer el bello mensaje que el Papa Francisco ha dirigido a todos nosotros en este día en que la Iglesia celebra en todo el mundo la Jornada Mundial de las Misiones, que tiene como lema, Corazones Fervientes, Pies en Camino. El Papa Francisco ha realizado una reflexión a partir del pasaje de los discípulos de Emmaús en el Evangelio de Lucas. Toca tres puntos fundamentales que debemos de tener todos los bautizados como discípulos misioneros. Primero, corazones ardientes y conscientes de que en la misión la Palabra de Dios ilumina y transforma nuestra vida. Segundo, los ojos que se abren al partir el pan y reconocen al Señor Jesús en el culmen y en la fuente de la misión. Y en un tercer punto, los pies que se ponen en camino con la alegría de anunciar a Cristo resucitado. En este día en que celebramos la Jornada Mundial de las Misiones, oramos por todos los misioneros, religiosos, religiosas, laicos, que se encuentran anunciando la Palabra del Señor y dando testimonio con sus vidas. Quiero también realizar una reflexión a partir de la liturgia de este domingo. Encontramos en un primer momento la lectura del profeta Isaías, en el capítulo 45, que nos muestra cómo el pueblo de Israel vive una experiencia dramática en el exilio en Babilonia. Es fundamental allí que el pueblo reafirme y clarifique su fe en el único Dios. Escuchamos por eso en el texto una frase que se repite tres veces. Yo soy el Señor y no hay otro. Fuera de mí no hay Dios. Dios reclama la adoración solo a Él. El ambiente en el que se escribe Isaías se rinde culto a otras divinidades. Es por eso que el profeta insiste en la unicidad de Dios y darle solo culto a Él. En la antigüedad era muy común que los emperadores, reyes y demás gobernantes exigieran que se les rindiera culto. Y muchos eran adorados como dioses. Se creían dioses. Por ejemplo, Nabucodonosor en Babilonia. El rey Ciro de Persia, que escuchamos en esta lectura del profeta Isaías. César, Máximus, Augusto, entre otros. Y frente a esta forma de divinizar a los gobernantes, los textos bíblicos afirman y reafirman que solo hay un Dios y no hay otro. El Salmo 95 dice Los dioses de otros pueblos no son nada. El Señor hizo el cielo. Me encanta una interpretación que se hace del libro del Génesis, en el capítulo 1 y 2. Todos sabemos de que se trata de los relatos de la creación. Estos relatos de la creación, además de destacar que todo proviene de Dios, todo ha sido creado y bueno por amor, también envía otro mensaje sobre la unicidad de la divinidad. El contexto en el que se escribió el Génesis era también un ambiente de idolatría. Por eso, cuando se afirma que Dios creó al hombre y a la mujer, indica al ser humano como criatura y no es una divinidad. No está creando otros dioses. Ningún ser humano puede considerarse divinidad. El Génesis afirma también que Dios creó los animales porque vemos que en algunas culturas se rinde culto a los animales. En la antigüedad, el cocodrilo en Egipto, la serpiente en la cabeza justamente del faraón que indicaba el poder, la vaca, el gato en la India, que todavía son adorados. El Génesis afirma que Dios creó los astros, el sol, la luna, las estrellas, etc. Y vemos como a lo largo de la historia, el ser humano les ha dado culto, todavía hoy con la astrología. La frase, yo soy Dios y no hay otro, sintetiza el mensaje del Génesis y se repite en los otros profetas y demás libros del Antiguo Testamento. Es importante tener claridad sobre lo que significa que Dios sea único en nuestra vida y que ocupe siempre un lugar privilegiado. Podemos así entender mejor el mensaje del Evangelio de Mateo, que nos presenta a Jesús respondiendo sabiamente las preguntas capciosas de los fariseos, quienes buscan una forma de sorprenderlo y hacerlo quedar mal. Preguntan con hipocresía. Primero lo alaban. Sabemos que eres veraz y enseñas el camino de Dios con franqueza. No miras la condición de las personas. Esto recuerda una frase popular que conocemos. Quien te alaba, no te quiere. A Jesús lo exaltan antes de darle la estocada. De ahí porque se habla de la actitud farisaica como hipócrita. Se observa en el texto que hay dos tipos de enemigos con Jesús, como se muestra allí. Los que se rebelan y se muestran como tal y los que se esconden tras la adulación. Estos últimos son los más peligrosos porque no se sabe cómo atacarán. Pero Jesús en el Evangelio revela sus planes mezquinos y responde sabiamente. Viene la pregunta capciosa. ¿Es lícito pagar tributo al César o no? Si responde sí, será una contradicción con su mensaje y enseñanzas. De socorrer siempre a los pobres y desfavorecidos. Es sabido que los pobres eran explotados con duros trabajos y altos impuestos. Si Jesús responde no, sería automáticamente un revolucionario contra el emperador. Sería un instigador. Por lo tanto, representaba un peligro eminente para el poder político y religioso. Jesús responde sabiamente escapando a la trampa retórica. Al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Los padres de la iglesia afirman que la moneda del César es de oro. La de Dios es hecha de humanidad. César es visto en su dinero. Dios es conocido en la dignidad del ser humano. Dar al César su riqueza material y a Dios reservar la inocencia de la conciencia en la cual Dios está presente y visible. César ha elegido el oro para imprimir su imagen. Pero todos sabemos que Dios eligió al ser humano. La imagen de Dios está en el ser humano. Ya nos lo decía el libro del Génesis cuando afirmaba que Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. Pagar el tributo al César no impide darle a Dios lo que le corresponde. Jesús mismo pagó su impuesto, según el Evangelio de Mateo en el capítulo 17. Envió a Pedro a sacar un pez del mar y en la boca una moneda con la cual pagó después los impuestos. Algunos ven aquí la relación también con el poder político por un lado y la obediencia a la autoridad de Dios por el otro. Podríamos decir el aspecto político y religioso que no deben confundirse, pero tampoco se oponen y son partes fundamentales de toda sociedad. Es interesante que en el día de la Jornada Mundial de las Misiones seamos invitados a darle al Señor lo que es debido, el culto, la honra, el honor. Podríamos pensar en el cumplimiento de la misión, la responsabilidad que cada uno tiene en la iglesia, en la sociedad, en la familia. San Ignacio de Loyola decía, Ad mayorem Dei Gloriam, hacerlo todo para la mayor gloria de Dios. San Pablo también en la segunda lectura nos da una pista, invitándonos a vivir una fe activa, actuante, que nos haga arder el corazón y nos ponga en camino. Nos invitaba a vivir con esperanza, afrontando con paciencia y tenacidad las dificultades y a vivir una caridad que nos disponga siempre al servicio, amoroso y desinteresado a los demás. Que Nuestra Señora de la Vida Interior interceda siempre por nosotros, que nos ayude a reconocer la unicidad de Dios en nuestra vida y a darle al Señor siempre lo que le corresponde, el honor y la gloria de vida. Quisiera terminar esta reflexión orando un Ave María por todos los misioneros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor Todopoderoso nos bendiga, nos ilumine, nos proteja. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.